Cuando dejamos a Kofir Kasey ella hizo apestosolizo antes había estado persiguiendo a los bandidos hasta que al caballo de Kofir Birt se le reventó una pata. Hasta que el carro los atropellara. Mientras tanto los bandidos capturaron Persil y Selsi, inspectores del banco suelcarrio, en un intento de obviarlo a decir la combinación de la caza fuerte. Vamos Kasey, vamos en busca de esos despreciables Huron Readers. Así que no recuerdas la combinación de la caza Perky y Selsi? Si, si, lo recuerdo. Eres un gran desperdicio de pellejo porque siempre quieres que haces eso. Parece que la ceida aquí si hablará aún, muy bien te quitaremos lo necio. Permíteme hacerte una pregunta, no crees que estás exagerando mucho, esa palabra no existe para nosotros. Sin hablar señor la ceida ceida, es un hombre muy valiente, si hubiera pensado fuera tal hombre. Quien no hubiera creído le damos la combinación de la caja prefiere ser empujado por la pendiente en ese vagón con un barril de dinamitas. Por sobre ese profundo barranco hacia un bosque envuelto en llamas a 350 metros abajo. No cante Victoria Orongo, nunca me detendrás, tendré que atraparte de alguna forma a... Ja ja, ellos tres sufrirán muchísimo, vamos señores, aún hay un lugar donde podremos abrir la caja fuerte. Todos esos muchachos están desquiciados. Este será el fin de Koufir Kasey Koufir Beers. ¿Acaso romperán y triunfarán? ¿Qué pasarán, se desmayarán? No se pierdan el super divertido magnífico extraordinario inexplicable episodio de Koufir Kasey, la peor celo este.